¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo. Os quiero recordar que el Diario de Desarrollo de la semana pasada lo tuve que publicar un poquito en mala fecha, básicamente porque estuve, bueno, sigo un poco, pero estuve bastante malito, entonces pues eso, que miréis por el canal porque igual os queda de ver un Diario de Desarrollo que eso os puede haber pasado, ¿no? En fin, vamos con el Diario de Desarrollo de hoy que es un pelín largo, el de la semana pasada, el de la flota, como digo, si no os suena, buscad en el canal, ¿vale? Porque está por ahí el vídeo. Diario de Desarrollo del Coste de la Guerra, ¿vale? Es la entrada final en los Diarios de Desarrollo de la Guerra, no vamos a saber más de la guerra hasta dentro de un tiempo, pero bueno, a nivel de hacernos una idea en general de cómo van a funcionar las cosas, pues está bastante bien, ¿no? Y como sabéis, la guerra va a ser algo bastante opcional en Victoria 3, es decir que va a estar y tal, pero la idea es que es malo ir a la guerra por diversas cosas, en general pues puedes ganar territorio y tal, está muy bien, pero puedes hacerlo por vía diplomática, ¿no? Y en general si vas a la guerra pues te va a palmar gente, tu economía se va a ir un poco a la puta y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que tenerlo como muy claro. Entonces vamos a echar un vistazo, pues a ver qué nos cuentan, ¿no? Esto del costo de la guerra, chicos. En primer lugar, la guerra va a costar mucho dinero y recursos, lo cual pues es algo que podemos esperar, ¿no? En el caso de la mayoría de juegos de estrategia, pues se te pone un coste a la hora de crear unidades militares, tienes ciertos costos de mantenimiento, incluso en aquellos juegos de pardos en los que no hay poblaciones, pero sí que tenemos por ejemplo piscinas de manpower, tenemos pues soldadesca, ¿no? Pues esto se suele generar tranquilamente con el paso del tiempo, ¿no? Unos cuantos juegos incluso te animan a que des pronto las paces, ya que tu tesorería no puede sostener los costes tan grandes que son durante mucho tiempo como para tener una guerra, ¿no? Se me ocurre por ejemplo la mecánica esta un poco forzada que existe en el EU4 de la llamada a la paz, que está bien que exista, o sea, no me malinterpretéis, pero que es como un poco artificial, ¿no? De que de repente pues, oye, ya es mucho tiempo en guerra, que además puede pasar, pasa como con guerras concretas, en plan, puedes estar con varias guerras a la vez, pero te salta el llamado a la paz por una guerra, das esa paz y puedes seguir sin llamado a la paz en las siguientes guerras, ¿vale? En plan, es como un poco gracioso en este caso, ¿no? Bueno, en fin, en Victoria 3 vamos a intentar llevar esto al siguiente nivel, modelando los costes astronómicos e incluso duraderos a lo largo del tiempo de la guerra en el sistema económico. Esto incluye dejar a los jugadores y a las poblaciones, pues sacar beneficios de la guerra y también emplear herramientas económicas como romper el comercio para ganar ventaja militar. También te va a animar un poco a mejorar no solo tu ejército, sino también todo lo que vayas sacando a nivel industrial, reformar tus leyes para que se adapten a tu sector militar y a tu economía, y asegurarte de que la infraestructura es suficientemente fuerte como para mantener tu país mientras estás en guerra e invertir en cuerpos médicos y medicina para tratar a la gente que esté traumatizada del frente de la guerra, ¿no? La intención aquí no es simplemente darle al jugador distintas palancas económicas con las que jugar, sino no solo es eso para prepararse para ir a la guerra, aunque va a ser parte de lo que quieren hacer, pero el hecho es que quieren acercarse a la guerra con un coste de vidas reales, ¿vale? Para animar al jugador, para que piense, para que nos tengamos que pensar mucho el coste de la guerra, ¿no? El coste de oportunidad, en plan, ¿me renta a hacer esta guerra? O todos estos recursos que voy a perder en la guerra mejor que los empleen otra cosa con la que voy a sacar más beneficios, ¿no? Así que esto nos va a incentivar un poco a resolver nuestros conflictos de manera diplomática antes de que estalle la guerra, ¿no? La guerra va a ser un coste efectivo con el cual vamos a poder incrementar nuestro poder y hacer que decremente, de que decaiga el poder enemigo, pero la diplomacia debería ser una especie de formalidad antes de que empiece la guerra, ¿no? Antes de que empiecen las batallas. Dice que si ningún lado, ningún bando desea la guerra, no importa la discrepancia de poder que haya en ella, pues tendremos que utilizar el juego diplomático para intentar ver pues quién acaba echándose atrás antes, ¿no? Un poco como en el póker, en plan, si no quieres perder mucho dinero, pues tienes que echarte faroles, tienes que jugar con cierto cuidado y ese tipo de cosas, ¿no, chicos? Entonces habrá que tener cuidado, ¿no? Entonces, esto también nos debería enseñar a saber cuándo parar, ¿vale? En plan, de decir, oye, hay un momento que los costes están excediendo las ganancias que puedo hacer, ¿no? Si una guerra es un todo o nada, esto no debería ser un problema, pero en victoria 3 esto va a ser un poco raro y que va a ser bastante extraño que un bando acabe consiguiendo todo lo que ha pedido, ¿vale? De lo cual hablaremos más la semana que viene, ya que la semana que viene vamos a hablar de los tratados de paz. Una vez hayas hecho suficiente daño a tu enemigo, puede que quieras aceptar un premio de consolación y firmar una tregua sabiendo que te puedes acabar recuperando mejor en los siguientes cinco años que lo que se acabarían recuperando ellos, ¿no? En fin, vamos a empezar a hablar de detalles, ¿no? Estamos viendo una imagen en la que nos dicen lo siguiente. Nuestra habilidad, nuestras posibilidades de sostener nuestra maquinaria de guerra tiene una importancia crucial tanto en la paz como en la guerra. Al comienzo de la partida muchos países van a tener que mantener un ejército de infantería irregular que se mantiene prácticamente a sí mismo para mantener el coste de los ejercitos pues bastante bajo, ¿no? Pero esto no va a ser posible durante mucho tiempo, ya que los salarios pueden acabar siendo sostenibles cuando tu país está subdesarrollado, pero van a ir incrementando con la productividad y la competición laboral, pues es decir, por ejemplo, si tu país se va desarrollando y esperan, pues la población espera un salario de tu parte, no puedes mantener salarios bajos en el ejército, ¿vale? Porque si tienes, pues de media estás pagando, yo qué sé, pon 100 libras esterlinas a tus trabajadores y de repente estás pagando 20 a los soldados, pues los soldados te van a decir, oye bro, queremos que no subas el salario. Entonces si le subes el salario a los soldados, pues es parte de que el ejército empiece a ser más caro de que tu sector militar empiece a ser más caro, ¿no? Aquí estamos viendo la inversión que realizamos, por ejemplo, en edificios militares, está en un... parece que hay 5 o 6 botones, ya yo, parece que está en un mantenimiento medio alto y veis que los gastos pues son más o menos grandes, ¿no? y en qué se están yendo, que si son en manowars, que si son en artillería, etcétera, ¿no? Bueno, recuerdan que el modelo del ejército es un tipo de ley que va a gobernar qué unidades creamos en nuestro sector militar y cómo se organizan y tenemos cuatro modelos de ejército planeados. En primer lugar tenemos el ejército campesino, las levas campesinas. Es una fuerza militar permanente que estará apoyado, que existirá básicamente cuando no tengamos barracones ni ningún tipo de ejército militar. De este modo, nuestro país puede alzar un gran número de tropas de irregulares durante el tiempo de guerra que estarán lideradas por oficiales que se originen de la aristocracia. Este modelo va a ser muy barato de mantener durante el tiempo de paz, pero puede ser muy, muy caro, principalmente en vidas durante la guerra. Los batallones reclutados también pueden tomar mucho tiempo para que se organicen y no te van a dar proyección de poder que afectará al prestigio, que afectase al prestigio de nuestro país. Es decir, que básicamente pues estás mandando a la plebe a pelear y es gente sin formación, es gente que no te da ningún tipo de prestigio y que van a palmar básicamente, ¿no? En segundo lugar tenemos el modelo de milicia nacional que limita cuánto ejército permanente podemos tener y la proyección de poder pues tampoco es muy grande, de forma parecida a las levas campesinas, pero nos permite reclutar a una gran parte de nuestra población en una buena fuerza nacional de defensa si lo necesitamos. Estas tropas reclutadas no pueden ser movilizadas y por tanto se asignan automáticamente a las guarniciones locales. No van a tener y no van a estar disponibles para los generales, no las pueden utilizar para sus frentes de avance, ¿vale? Es básicamente una milicia defensiva, un poco... me recuerda un poco a la milicia esta que reclutó Napoleón, ¿no? No sé si cuando lo de los 100 días o así, o yo que reclutaba niños, etc. Dice, es el modelo de elección para aquellos países que se quieren centrar en la defensa general de su país o países que deseen democratizar el ejército y limitar el poder de las fuerzas armadas. Muy interesante esto, ¿eh? Si queremos limitar el poder de las fuerzas armadas podríamos tirar de esto, ¿no? El tercer modelo es el reclutamiento en masa, ¿no? Que estará disponible una vez tengamos desbloqueada la tecnología de sociedad del nacionalismo. Nos va a permitir alistar una gran cantidad de reclutas como la milicia nacional, pero no va a limitar el tamaño de nuestro ejército permanente. Todos estos reclutas estarán asignados bajo generales cuando sea necesario, y además estos reclutas se van a entrenar bastante más rápido, pero van a estar limitados a tropas de infantería únicamente. Esta es la elección correcta para aquellos países que, eh... dice que no tienen conflictos... no, Holtz Barrett, no sé qué significa esto... para que están librando conflictos existenciales sin restricciones en los que mandar tropas oleadas de carne regular al frente es imperativo, ¿vale? Básicamente esto del reclutamiento en masa entiendo que es, eh... pues es una situación desesperada en la que tienes que mandar a todo el mundo al frente de guerra, pues para salvaguardar un poco la situación, ¿no? Finalmente tenemos el ejército regular, que es un modelo del ejército del país que, eh... puede ser de cualquier tamaño, incluso durante la época de paz. Esto nos va a permitir reclutar un pequeño número de civiles si es necesario, pero el ejército permanente va a ser el orgullo de la nación y nos va a conferir bastante prestigio. Este modelo tiene muchísima flexibilidad en términos de métodos de producción militar y nos va a permitir configurar nuestros ejércitos sin ningún tipo de restricción. Los avances tecnológicos van a confiar más en tropas más caras en vez de en números de tropas, pues, eh... grandes. En plan que vas a preferir, por ejemplo, tener mil soldados bien entrenados con este modelo de ejército que tener cinco mil campesinos, pues, en el frente de guerra, ¿no? Vale, aquí estamos viendo algunas de los... algunas de las leyes. Como todas las leyes, leyes cambiar nuestro modelo del ejército va a ser popular para algunos grupos de interés y no tanto con otros, ¿vale? En la mayoría de casos vas a necesitar tener un gobierno que sea algo legítimo, que apoya la ley para hacer un cambio para aprobarla sin que haya demasiadas complicaciones. Los iconos que ves para estas leyes no están finalizados, ¿no? Estamos viendo el ejército regular, la milicia nacional y el reclutamiento en masa y el apoyo un poco que tienen, ¿no? Ninguno tiene un gran apoyo, pero bueno, me pregunto si se podría llegar a abonir el ejército en victoria 3. Sé que lo tiene mucho sentido porque mínimo vas a tener que tener un ejército, pero como que en una situación ideal en la que no quiseas tener un ejército, ¿cómo lo podrías hacer? O simplemente entiendo que sería no invertir mucho, ¿no? Tener el mínimo, el mínimo modelo de ejército e invertir lo menos posible en él, ¿no? Imagínate yo que sé, que estamos hablando de un país, pues, rollo, Suiza o Luxemburgo o cualquier cosa así, ¿no? Que igualmente te pueden acabar invadiendo, pero imagínate que tú lo haces de una manera en la que no... O sea, ellos dijeron que podrías pasar los 100 años de partida sin entrar en una sola guerra, que entiendo que mínimo tienes que tener un ejército como para proyectar al exterior el decir, oye, no me invadas que te voy a partir la cara como me invadas, ¿no? Pero en un modelo ideal en el que yo que sé, tienes aliados que te protejan o cualquier cosa así, me pregunto si se podría dar esa situación en la que digas no tengo un ejército, ¿no? O no tengo un ejército real, ¿no? Reclutarla a la población civil dentro del servicio militar va a ser una opción disponible para todos los países, pero sólo estará disponible durante la época de guerra o cuando el país reciba una amenaza de guerra, ¿vale? Por ejemplo, cuando esté participando activamente en una jugada diplomática. Los batallones reclutados no nos van a dar proyección de poder y por tanto no va a tener impacto esto sobre nuestro prestigio. Y bajo algunos modelos del ejército no tendremos acceso a ciertos métodos de producción avanzados que requieran para tener entrenamiento especializado. Pues entiendo, para sacar mejores tropas claramente, ¿no? Lo cual sin duda es un interesante, ¿no? A ver hasta qué punto podemos personalizar nuestros ejércitos, ¿no? Eso va a ser bastante chulo de ver. Vale. Los reclutados pueden ser activados estado por estado y por todo nuestro país de una sola vez. Activar a los reclutados va a crear un centro de reclutamiento en un estado en el que los civiles serán reclutados dentro del servicio militar de forma temporal. El costo de estos reclutados sólo entrará a consumir gastos una vez esté activo. Esto significa que confiar en reclutar civiles cuando sea necesario puede ser una buena estrategia para mantener el gasto militar a raya, ¿no? Incluso cuando tenga sus propios costes. De forma principal y primera, cuando aparezca un centro de reclutamiento, las poblaciones reclutables o reclutadas dejarán sus sitios de trabajo naturales, ¿no? Normales, en plan, por ejemplo, si son trabajadores de fábrica. Voy a dejar un poco... Tío, es que la música a veces está como muy desbalanceada, tío. De paradoxo os lo juro, ¿eh? Vale. Ehm... Bueno, pues principalmente vendrán de los estratos más bajos de la sociedad, sobre todo si están teniendo trabajos en los que estén mal pagados, ¿no? Por supuesto, esto reducirá la salida de materiales de los sitios en los que estuvieran trabajando, las industrias en las que estuvieran trabajando, y tendrá impacto sobre nuestros centros urbanos también, y también sobre nuestra maquinaria militar. Si tienen suficientes poblaciones que estén buscando trabajo en esta situación, pues las minas, por ejemplo, en este caso, que hayan perdido a sus trabajadores para el ejército, pues recuperarán a sus antiguos trabajadores, bueno, contratarán nuevos trabajadores, quiero decir, pero a largo plazo esta acción de iniciar un reclutamiento en un único estado puede suponer un cambio en la distribución de la riqueza, en los ligamentos políticos, ¿no? Sobre, básicamente, a qué partidos políticos van a apoyar, en la distribución de población, en el beneficio industrial, etc. Incluso una guerra bien realizada, en la que los hombres pues vuelvan a casa vivos, quizá tienen que buscar nuevas oportunidades para recuperar su antiguo estándar de vida. Todo tiene consecuencias. Muy chulo esto, ¿eh? Muy chulo. O sea, básicamente, las poblaciones de unas minas, por ejemplo, se van reclutadas al ejército, ganas la guerra, siguen vivos, vuelven a sus antiguos, vuelven de la guerra, pero ya no tienen sus lugares de trabajo, porque los han ocupado nuevas personas. Tienen que buscar nuevos, eh... Tienen que buscar nuevos trabajos. Muy chulo esto. En segundo lugar, los batallones reclutados siempre se crearán de cero y van a tomar un montón de tiempo reclutarse, ¿no? Esto significa que pueden perder toda la experiencia ganada en el último conflicto militar cuando hagas que ya no estén reclutados, ¿no? Mientras que las unidades de tu ejército permanente pues irán ganando más y más experiencia con el paso del tiempo. Bueno, pues eso, que los reclutas pues básicamente no nos aportan mucho. En tercer lugar, los batallones reclutados se distribuirán entre tus generales en función de sus rangos y no se van a movilizar automáticamente según emerjan. Así que en primer lugar, los batallones de reclutas deben ser reclutados y creados desde cero y cualquier batallón asignado a un general movilizado además se debe movilizar otra vez para poder ir al frente. Ya hemos, como ya exploramos en el diario desarrollo de los generales y de los frentes, cuando un gran número de batallones se levanta de golpe, toda la infraestructura que afecta a cómo de rápido se van a movilizar pues se verá afectada, ¿no? Entonces tendremos que escoger con cuidado dónde reclutar a nuestros reclutas. Todo esto que hemos mencionado arriba va a suceder automáticamente cuando pulsemos un botón, pero el impacto es complejo y se va a experimentar con el paso del tiempo. Escoger activar los reclutas en los valles de viñedos rurales del Rhin puede tener un efecto muy diferente en Francia que activar los reclutas en París, por ejemplo, ¿no? Que está más industrializado y bien conectado. Joder, qué interesante esto, tío. Bueno, vale, nueva imagen. La movilización en masa nos puede proveer de acceso a grandes cantidades de hombres que luchen, ¿no? Pero se redigiera un 25% de nuestra fuerza capaz de trabajo al esfuerzo de guerra. En este caso son 60 batallones o el equivalente en fuerza de trabajo requerido sobre unas 12 niveles de granjas, de minas o de industrias manufactureras. O sea, básicamente como que este reclutamiento pues toma en cuenta, o sea, dice quiero reclutar 60 batallones y será un 25% de la población o algo así, ¿no? Y aquí estamos viendo pues cómo están por Albania, ¿no? Reclutando el Imperio Otomano y las unidades que obtendría de cada estado, entiendo que tú lo que quieres es obtener el máximo posible, ¿no? Máximo de batallones posibles. Un coste tangible es, por supuesto, el dinero que nos va a costar todo esto, ya que estaremos gastando en bienes militares para las tropas movilizadas en el campo de batalla. Los barracones consumirán bienes militares en todo momento en proporción al número de batallones que estén apoyando y las unidades movilizadas consumirán el doble del mantenimiento normal. Esto no solo dobla la cantidad que necesitas comprar, sino que pone un montón de depresión, un montón de demanda adicional a los bienes, alzando el precio por unidad también. Ehm... Así como para mantener este nivel de producción, necesitarás que tener industrias armamentísticas, plantas de munición, industrias de máquina de guerra que estén viendo beneficios y que verán a sus beneficios dispararse debido al incremento de consumo de nuestras tropas movilizadas. Esto significa que también que otras naciones que sean aliadas o neutrales verán de golpe un beneficio muy grande al exportarnos armas a nosotros. Si normalmente exportas bienes militares a otros, quizá quieras cancelar estas rutas para mantener los precios bajos. Mientras que si las partes neutrales importan armas desde nosotros, puede ser un buen momento para embargarles o al menos meterle tarifas a estos bienes. Cualquier detalle pequeño nos puede ayudar a la tesorería y últimamente a nuestras tropas en el frente de guerra. Muy chulo esto también. Muy, muy chulo, ¿no? El hecho de tener en cuenta todo el tema comercial y económico en estos casos. Las rutas comerciales van atravesando, se entrecruzan por el océano, que vayan atravesando el océano, son susceptibles a asaltos de convoys por parte de nuestros enemigos. Una vez una patrolla descubra nuestras rutas y los tengan que mandarlos a casa a conseguir reparaciones, una flota puede hacer suficiente daño tanto a una red de suministros como a ciertas líneas de suministros en particular, posiblemente reventando el acceso de un país a los bienes estratégicos como armas pequeñas o incluso importaciones difíciles de conseguir como las radios. Comprometer el acceso de un país a un bien industrial de lujo o incluso bienes de materias primas puede ser devastador para su posibilidad de mantenerse en la guerra. Hablaremos de esto más la semana que viene. El asalto a convoys que pueden hacer las flotas también puede dañar las conexiones entre mercados que estén por el mar, por ejemplo comprometiendo a la compañía de indias orientales en su conexión con Londres. Esto podría potencialmente devastar la economía de decenas de estados que incluso pueden haber confiado en esta conexión para sobrevivir. Particularmente sus economías no están muy bien equilibradas pero confían en ciertas manufacturías o ciertas exportaciones. Imaginad por ejemplo que la economía de un país es principalmente vender yo que sé especias a un país europeo y revientarse esa línea de suministros pues ese país se podría ir a la mierda básicamente. Bueno muchos países van a confiar en el comercio exterior para suministrarse no sólo con armas adicionales para requerir que requieran durante la época de guerra pero también con bienes de consumo requeridos para mantener la moral de nuestros ejércitos alta en el frente durante esta época tan dura. Acabar en el lado opuesto de nuestros socios comerciales durante una acción diplomática puede ser catastrófico para el esfuerzo de guerra. En esta foto podemos ver cómo los británicos solían suministrar a los otomanos tienen unidades de artillería cada semana pero con Gran Bretaña ahora aliándose con Rusia ahora tienen que encontrar un nuevo socio comercial tan blando como sea posible o intentar mantener a los rusos de que se unan a la guerra a pesar de tener una falta de artillería. Otra crisis potencial que con la que tienen que lidiar los otomanos es con la limitación inminente de licor y de ropas de lujo una de las cuales hará que piensen que sus poblaciones más ricas sientan que esta guerra es demasiado cara como para estar luchando en ella ¿no? O sea que al declarar una guerra vemos aquí efectivamente las redes de suministros que tenemos y vemos cuáles perderíamos tío. ¡Qué chulo tío! En esta foto también vemos como algunos números muy sospechosos de convoys disponibles para sus requeridos son valores que están en placeholder y que serán reemplazados con valores correctamente escalados al número de unidades intercambiadas por el número de nodos o algo así. Bueno en el caso que está chulo este sistema ¿no? Los fines de las tecnologías y en algunos casos las leyes a las que tengamos acceso prácticamente limitarán qué métodos de producción tendremos disponibles. Estos determinarán la composición de nuestro ejército y de nuestra flota e incluirán tanto mejoras como opciones. Como siempre la lista no está finalizada pero representa lo que está en la construcción en la build actual del juego. Vale vamos con los métodos de producción para nuestro ejército que nos va a permitir un poco pues eso básicamente establecer cómo queremos que sea nuestro ejército y qué cositas queremos que tenga ¿no? En primer lugar el método de producción de organización de infantería estos afectan a la organización y doctrinas de el núcleo de fuerza de nuestro ejército. Consumen principalmente armas pequeñas y munición e incluyen distintas tropas de infantería como escuadrones, trincheras, escaramuzas, infantería de línea y regulares ¿vale? Y también podemos especificar si queremos que si queremos entrenar su ratio de aprendizaje de ofensa y de defensa ¿vale? Que sean distintos valores pues entiendo que tendrán su valor una vez estemos peleando. El método de producción es la artillería que va a consumir pues munición y artillería para mejorar la ofensa, la ofensividad, la moral, el daño, el ratio de asesinatos y los atributos de devastación de nuestros batallones. Los cañones, aquí se ha representado la artillería de asedio, los cañones, los mobile, los mobile supongo que sea artillería móvil y los sapnel son ametralladoras o metrallas ¿vale? Las opciones de movilidad de nuestros batallones afectará a la habilidad de movernos y de escautear, de explorar el terreno ¿no? Esto tendrá impacto en la habilidad de hacer daño a la hora de realizar una ofensa, una ofensiva perdón y capturar grandes cantidades de territorio cuando ganemos una batalla. Las fuerzas de caballería es la más básica pero puede ser eventualmente suplementada con mensajeros en bicicleta e incluso cuando entremos en el nuevo siglo pues reconocimiento aéreo o incluso divisiones acorazadas suministradas por industrias de maquinaria de guerra que produzcan aeroplanos y tanques. ¡Qué guapo esto eh! Nuestro ejército permanente puede bloquear varias compañías de especialización en las que se pueden centrar los barracones. Esto va a incluir gente pues que utilice maquinaria o sea que dispare con maquinaria, infiltradores, compañías de flamethrowers son los lanzallamas y especialistas de armas químicas. Estos especialistas consumirán distintos bienes para infligir distintos efectos. Otro punto es la ayuda médica que determina qué tipo de medicina tendrán nuestras tropas en el campo de batalla. Tendremos por defecto pues vendar las heridas, luego tendremos primero los auxilios e incluso acabaremos teniendo hospitales de campo. Esto va a consumir distintas telas y opio para tratar a los enfermos y a los heridos para minimizar las bajas infligidas por la atrición y el combate. El acceso al opio nos va a permitir tener cuidar a nuestra población herida durante la época de guerra. Pero mientras un país esté en paz, los excesos de opio que estén flotando por nuestro mercado pueden resultar en que las poblaciones pues desarrollen una obsesión insana con la droga. Esto puede convertirse en un problema, bueno va a ser menos problema si somos el productor y no confiamos en los importes. Claro, es que imaginaros por ejemplo que dependemos del opio en el campo de batalla y nuestra población está nuestra población está obsesionada con el opio y lo estamos importando. Entonces de repente entramos en guerra y tenemos de repente a nuestra población queriendo consumir opio pero tenemos también los hospitales consumiendo opio. Entonces de repente pues al estar importándolo pues no hay suficiente. Imaginad incluso que nos rompen la línea de suministro de opio. Pues estaríamos en grandes problemas como podéis imaginar. Estamos viendo aquí esas barracas en Ankara y como pues utilizan pues eso, telas y opio ¿no? Vale. De manera similar las bases navales también consumen distintos bienes para producir flotillas con distintos atributos. Esto se debe debido a un motivo de diseño que no vamos a hablar en detalles ya que podemos, puede ser que lo cambiemos más tarde. Pero a grandes rasgos, el método de producción fundamental determina la clase del vessel de la base de un barco que definirá cada flotilla. Si es un manowar, un ironclad, un monitor, un dreadnought o un crucero de batalla. Además del tipo de barco que queramos hacer vamos a tener también submarinos o incluso transportadores de aeroplanos. No me sale ahora el nombre, chicos, lo siento, ¿vale? Pero eso. Acompañando a nuestra flota. Si queremos, ¿no? Todos van a tener sus pros y contras para distintas misiones permitiéndonos, permitiendo especializar nuestra flota en proteger o atacar distintas rutas comerciales, realizando invasiones navales o bloqueando distintos puertos. Si hemos puesto suficiente atención, ahora nos preguntaremos. Sabemos que debes movilizar tu ejército y tus generales para ver el uso efectivo de ellos durante la época de guerra, pero ¿qué pasa con movilizar nuestra flota y nuestros almirantes? Recordad que nos dijeron que la flota iba a estar permanentemente al máximo coste. Dice, de hecho, la flota se considera que siempre está lista y en servicio activo y no necesita movilización. Tampoco puedes reclutar reclutas para empezar a meter gente en tus barcos de guerra cuando estalle la guerra por razones obvias. Esto significa que expandir y mejorar tu flota es tanto un proceso a largo plazo como también una inversión a largo plazo. La flota es un indicador de proyección de poder muy bueno, así que tener una flota impresionante no solo va a ser particular, quizá no es demasiado útil fuera de un conflicto armado, pero al menos te va a dar bastante prestigio incluso si te está costando buena parte de tu tesorería. Ya que la flota no cuesta nada más durante la guerra comparativamente a la paz, ya que estamos siempre manteniéndola, pues siempre la puedes utilizar y le podemos dar distintas órdenes a nuestros almirantes en cualquier momento, incluso cuando estemos en paz y esto nos puede permitir incluso encontrar flotas enemigas que estén tratando de hacer algo raro. Por ejemplo, dices que me están trayendo flota cerca, igual me quieren bloquear o reventar una red de suministros o cualquier cosa así. Un coste menos directo de la guerra, pero que también tiene consecuencias importantes, es la devastación. Esto refleja el daño directo a un estado entero y a su infraestructura causado por las batallas que estén transpirando en ese estado. Particularmente, grandes cantidades de devastación que se inflinjan durante las batallas pueden ser realizadas por descargas de artillería pesadas. La devastación va a tener impacto sobre la infraestructura y por tanto también va a afectar al acceso al mercado, haciendo que el estado se convierta económicamente en insostenible. También tiende a causar migración, ya que las poblaciones van a querer irse de este estado y van a incrementar la mortalidad de la población, con otros efectos en detrimento. Tras la guerra, estos daños pueden ser revertidos gradualmente, pero el esfuerzo de reconstrucción puede llevar mucho tiempo y causar un montón de alteraciones económicas en el proceso. Aquí estamos viendo cómo cambia Balakia, chicos, ¿vale? Tras una cantidad grande de devastación en la región. ¡Flipas, eh! Esto es Balakia antes de la devastación y esto es Balakia tras la devastación. ¡Flipas, eh! ¡Flipas, flipas! ¡Se ve chulo, tío! ¡Se ve chulo! ¡Eso es cierto, tío! Vale, mola, tío. Esas son las cosas más chulas que hemos visto de momento a nivel visual del juego. Finalmente, por supuesto, también está el coste humano de la guerra. Algunas guerras acabarán con unos pocos cientos de bajas en ambos bandos, pero otras pueden acabar costando millones de vida si no hay ningún tratado de paz a la vista. En Victoria 3, tu población va a luchar y morir por tus causas. Y va a ser la misma población que esté cosechando tus campos y trabajando en tus líneas de reclutamiento o lo que sea, ¿no? También es la gente que va a votar por su partido favorito o que se va a rebelar contra tu gobierno ilustrado. Bueno, muchos hombres pueden caer en batalla, por supuesto, pero va a ser más común que perezcan en su camino a la batalla o tras la batalla, ya sea debido a enfermedades, al hambre, a infecciones o a la exposición. Simplemente movilizar nuestras tropas al frente va a incrementar el coste de que muera o que una población o de que sufra una... joder, ¿cómo se dice esto, tío? Una discapacidad a largo plazo, ¿no? Para luchar contra esto puedes invertir e investigar en una buena atención médica en los frentes o incluso tener favorecidos a generales con una buena habilidad para reducir aquellas bajas innecesarias, ¿no? Estas bajas no se recuperarán de sus heridas, que no se recuperen de sus heridas, volverán al frente de batalla y vuelvan al frente de batalla, intentarán volver a casa como dependientes o acabarán muriendo. Como resultado de ambos efectos, tras una gran guerra, nuestras poblaciones posiblemente tengan en nuestra población haya una gran cantidad de dependientes en comparación a nuestra fuerza de trabajo y esto puede acabar ajustándose con el paso del tiempo, especialmente si el ratio de nacimiento es bastante alto, de natalidad, perdón, y también puedes darse un largo periodo de posguerra en el cual te tendrás que ver forzado a lidiar con una gran cantidad de población que no esté económicamente productiva. En estos casos te alegrarás de tener un buen sistema de pensiones para reducir este impacto durante el periodo de recuperación. Y finalmente por reiterar, el coste de la guerra en Victoria 3 está enfatizado por diversas cosas. En primer lugar, alza, bueno, aumenta la idea de que esté bien salvar un conflicto diplomáticamente, va a crear un sistema económico que esté interrelacionado con la economía y el sector militar y activa un análisis de beneficios-coste como herramienta estratégica. En fin, vaya pedazo del cacho de trozo de diario desarrollo, chicos. Qué locura. Muy interesante, desde luego. El resumen sería un poco en plan, ir a la guerra es chungo, tiene sus cosas. Lo que sí que entiendo de esto, en general, por el tema de las mejoras tecnológicas, etcétera, chicos, lo que me transmite todo esto, chicos, es que está muy bien el hecho de que probablemente ir a la guerra en las frases finales de la partida no va a ser tan duro porque como que se entiende que tu economía será mejor, tus tropas estarán mejor formadas y serán mejores y va a palmar menos gente por causar random. Entonces, lo arriesgado de esto. Parece que va a ser sobre todo al principio de la partida, ¿eh? Pero mola que vaya evolucionando esto también, ¿no? Entonces es muy chulo. Hay que pensar, chicos, lo voy a dejar por aquí. Es una locura y el desarrollo muy, muy tocho. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!